...que fueron detectados por el Grupo de Inspección y Supervisión en Granma en las últimas jornadas. Vamos al diálogo con el compañero Héctor Cordero Hernández, Director de Inspección y Supervisión en el territorio. Héctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Miguel, para todos los presentes y sobre todo para todos los televidentes de este gustado programa. Bueno, tenemos que decir que la información que vamos a dar corresponde a la primera semana del mes de marzo y a partir, porque además escogimos un grupo de casos porque no podemos traerlo todo. Nos vamos a percatar que independientemente que han subido la cuantía de la multa, todavía se manifiestan violaciones que tienen que ver con el respeto al pueblo. En el caso del sector estatal, comenzaremos por el municipio de Manzanillo. En la carnicería El Golf se detectó un faltante de 381 pesos con 55 centavos. En el comedor obrero del Politécnico Jesús Menéndez, sobrante de 24 saciones de picadillo condimentado, 26 raciones de arroz y 9 raciones de arroz amarillo, al servir, por supuesto, de menos a los comensales de ese lugar. En la pizzería Génova le afectaban ahí al cliente, en la piza napolitana, un tercio de la piza, o sea, 116 gramos a la hora que se hizo la comprobación. En la bodega de Agamal se cobró de más un cliente 65 pesos. Y en la padraria La Centenaria se detectó un faltante de harina de trigo y sal, que ya la empresa alimentaria nos informó las medidas adoptadas. En el caso de la tienda panamericana La Primavera, mantenía oculto en el almacén 10 pomo de aceite de 20 litros para favorecer a no sé quién. En el caso de la carnicería El Gavilán, faltante a la población de 112 huevos. En la bodega La Dalia, faltante de 12 libras de azúcar. En la cafetería La Manzana, faltante de 310 pesos con 61 centavos. En el caso del mercado ideal La Villa, se dejaba de entregar en una comprobación un cliente, una onza de azúcar crudo, dos onzas de azúcar refino, y así todo, afectando a la población, en el arqueo que se le hizo, tenía un faltante de 85 pesos con 56 centavos. En el caso del restaurante Rec, las bolas de plátano que se ofertaban estaban en mal estado, ácidas y con festividad. En la cafetería El Rincón del Bolero, allí no estaban presentes 300 panes que en el momento de la inspección no pudieron mostrar. En el Dai Quirí, había faltante de arroz y de salsa. En la carnicería La Cadera, hay un faltante de 81 kilogramos de pollo. Este pollo es de dieta y de los niños. En el caso del punto de venta La Chocolatera, un sobrante de 585 pesos. Y llamo la atención porque se van a dar cuenta de una cantidad importante de unidades, con sobrantes de estos garrafales. Y yo que trabajé un tiempo que no conozco, porque a ustedes les sobre tanto dinero que no se va a robar al pueblo. Entonces, en eso hay que apretar la mano, porque realmente la población sigue siendo afectada. En la carnicería Boliche, faltante de 235 pesos con 40 centavos, y además 107 huevos. En la carnicería La Pata, sobrante de 918 pesos con 60 centavos. En el punto de venta del Palacio del Pan, había un sobrante de 596 pesos. En la bodega La Línea, se cobró de más 108 pesos, en la venta de jabón y pasta dental. En la cafetería El Sabor, faltante de 8,52 kilogramos de azúcar refino, y 1,47 kilogramos de chicha. Y ahí en el informe aparece el punto de venta del Palacio del Pan, que se repite, pero no es el Palacio del Pan. Estos son tres cuentas propias, que aquí tengo los nombres, no creo que sea necesario decir, que se detectaron allí, que afectaban a la población a laborar bajo peso, caramelo, galletico a dulce, y barra de guayaba, en grandes cantidades, o sea, en grandes volúmenes. En el caso del municipio de Río Cautos, el comedor comunitario afectaba al cliente en la venta de arroz. Hay que recordar que estos son los ancianitos que se protege tanto por la revolución, 110 gramos de arroz y 100 gramos de sopa. Y en la bodega 40-54 el verano, le dejaban entregar 50 mililitros de aceite de la cuota normada. En el caso de Guisa, en la bodega Pinalito, con más de 78 libras de arroz, y en la unidad 40-30, la principal, se vendían dos pares de gafas de manera ilegal. O sea, esas gafas no son de la unidad y se estaban comercializando allí con fin de lucro de los trabajadores. En el caso de la unidad, la Divina Fantasía, tenía escondido sin ofertar 20 gruesas de cigarros. En el caso del municipio de Cautocristo, se decomisa 20 quintales de tomate a dos ciudadanos que portaban documentos falsos del mercado Jesús Menéndez. Ahí se hicieron un grupo de análisis hasta llegar a la denuncia de los compañeros. El punto de venta 41-47, Los Corojos, faltante de 3,06 kilogramos de frijol, 3 kilogramos de cereal y 112 pesos en efectivo. Y en la Cafetería del Romance, esto fue ayer, se detecta engaño a un consumidor al dar de menos 670 gramos de arroz y 200 gramos de potaje. En Yara, en el que oscuerdanubio, se afectaba un cliente con 3,5 libras de masa cárnica. Y en el municipio de Iquero, la CDC de Xiomar Rodríguez, venta de productos de manera ilegal. En el caso de Bayamo, en el Centro Recreativo Cultural Bayán, se detectan varios productos de faltantes. 512 botellas de cerveza cristal, 152 cervezas cristal de lata, 3 toneles de cerveza cristal, 2 botellas de aguardiente, saocán y 17 botellas de abanaclú, 3 años. En el caso del comedor obrero, de la empresa Ganado Menor, se detectó faltantes de 10 kilogramos de azúcar y 11,5 kilogramos de arroz, así como 11,6 kilogramos de chicharro. En el taller de reparación, Visión 2000, y aquí quiero detenerme, bueno, por lo siguiente. Nosotros, de conjunto con el trabajo que estamos haciendo, de conjunto con el Minim, cogimos en el reparto de Sirius Rodríguez un ciudadano que estaba vendiendo la resistencia a 900 pesos. Y a partir del trabajo que hizo el Minim, el ciudadano, por supuesto, dijo dónde lo hayan vendido. Hicimos un trabajo inicialmente en esa unidad, en Visión 2000, que está aquí, en Jesús Menéndez, de la última resistencia que entró el día 25. Bueno, déjenme decirle que de 200 resistencias que entraron allí, la cola, porque el pedido ahí se hace, a partir, usted se le rompe el fogón, va allí, no tiene un problema, la resistencia lo anota y por ahí se hacen los pedidos. Bueno, de la cola, allí compraron solamente tres compañeros. Entonces, bueno, la dirección de la empresa estaba con nosotros en análisis, tiene que implementar un grupo de medidas, pero llama la atención porque nosotros decíamos, bueno, hay 400 y tanto hoy anotado allí. A ese paso, para comprar, para usted coger el último, cogen 11 años. Héctor, a mí me alegra infinitamente que usted haya traído ese tema, porque en este mismo programa, cuando empezamos a abordar lo relacionado con la tarea de ordenamiento, estuvieron acá los compañeros de comercio, Yanixi que está acá, debe recordarlo, y el resto de los compañeros. Y ellos explicaban muy bien lo de ese listado y empezaron a llegar mensajes de televidentes diciendo que llevaban cuatro años anotados, que llevaban cinco años anotados y que cada vez que iban le decían, no hay. Y eso no se correspondía con la información que habían dado aquí los compañeros de esa entidad. Y mire, tuvo respuesta, pasó algo más de un mes, pero la respuesta la hemos tenido, al menos porque la causa. Fíjese que, como suben los precios, caballeros, en aquel momento una resistencia en Guisa estaba costando 300 pesos, porque llegó un mensaje también explicando eso, y anda por 900 pesos en un mes. Bueno, la carne de cerdo, ahí hay mensajes que llegan diciendo dónde están vendiendo hoy carne de cerdo en Bayamo, a 100 pesos la libra. Ahí hay mensajes que están llegando con la dirección de dónde están vendiendo esto más lo otro, más lo otro. Pero no somos quienes para decirlo en el programa, porque además no hay nombre de la persona que está haciendo esa denuncia. Y de paso los exhortos, si usted va a hacer una denuncia, tiene que tener la valentía de decir es fulano de tal, en tal dirección quien le está haciendo esta denuncia.